Ahora le voy a responder esta pregunta que me llega por medio de Facebook a Clarisa y Clarisa nos escribe desde España, así que un saludo cordial a todos nuestros amigos de España Clarisa me dice lo siguiente, ¿cuántas calorías se pueden quemar por rutina? Bueno, todo depende de la rutina que estés haciendo, de cuántos minutos también lo estamos haciendo pero lo que le puedo decir a Clarisa es que cuando la demanda del oxígeno es más alta, más calorías estamos quemando por ejemplo, si estoy haciendo una rutina de yoga, sí, es un muy buen ejercicio, bajo impacto para fortalecer, incrementar la flexibilidad pero mi demanda de oxígeno va a ser baja, por lo tanto voy a quemar menos calorías que si hago ejercicios cardiovasculares como kickboxing o esas clases de bicicletas fijas que en algunos lugares le llamamos spinning esas clases donde la demanda del oxígeno es bien alta, esas clases me van a ayudar a quemar mucho más calorías por sesión Gracias mi gente activo por mirar mis videos, ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro Gracias por ver el video